Habitantes de la colonia Vicente Guerrero de Atoyac bloquearon de forma intermitente la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo, en protesta porque el gobierno del estado incumplió con el envío de maquinaria para retirar el lirio acuático de la laguna de Mitla, lugar en el que pesca la mayoría de las poblaciones de ESA y otras localidades vecinas. De acuerdo a los pobladores, quienes se rehusaron a hablar con los reporteros, los acuerdos con las autoridades estatales fueron pactadas hace dos meses, entre ellos el pago del programa de empleo temporal y el envío de maquinaria para retirar el lirio acuático del cuerpo lagunar. A las seis de la mañana, los vecinos colocaron piedras y troncos en la vía federal para evitar el paso de autos, al tiempo que mostraban pancartas donde exigían la llegada de la maquinaria para limpiar la laguna y consignas en contra del gobierno del estado, por las mentiras constantes a los pescadores de la zona. El bloqueo ocasionó reclamos y protestas de los conductores y pasajeros de autobuses, quienes reclamaban no tener la culpa de los problemas de los pescadores inconformes por las mentiras de las autoridades estatales. Al lugar llegó el alcalde Damaso Pérez Organes, quien lamentó el incumplimiento de parte del gobierno del estado para solucionar la problemática de los pescadores del lugar. de empleo temporal. Aquí la máquina viene en camino porque el gobierno se comprometió a mandar una máquina 332 o algo así. Entonces yo me hice cargo de esa máquina que voy a pagar 180 mil pesos de esa máquina, más diésel y operador. Pero hoy llega, la máquina ya viene en camino, precisamente ayer hicimos el compromiso con el dueño de la máquina. Yo les pido que me echen la mano, yo he estado con ustedes aquí, compañeros. A pesar de la intervención del municipio, los pobladores se rehusaron a retirar el bloqueo y asentaron que mantendrían hasta que llegue el equipo que habían solicitado. Posteriormente llegó Jaime Colón García, delegado estatal de la Comisión Nacional de Pesca, junto con Baltasar Ávila Sierra, director de pesca del gobierno del estado, quienes recibieron la descarga de protestas y señalamientos de parte de los inconformes, porque son ellos los que prometieron enviar la maquinaria a la laguna, según las protestas de los pescadores. El llano real está cerrado, la gente que vive en la playa está incomunicada, no puede entrar ni salir ni nosotros irlos a ayudar. Entonces, ¿por qué el gobierno del estado, el gobierno de la república no pone mano? Únicamente usted nada más está optando. ¿Qué hace con dinero ajeno? ¿Se me permite, presidente? Mire, efectivamente lo que ha hablado ahorita del presidente... No hay mano, no hay dinero. El único gobierno que está presente está... ¿Por qué el gobierno del estado no se propuso antes de venir? ¿Ha venido? No más él le ha dado la cara. Entonces, ¿por qué pone su cara aquí? Como decir, con malas palabras, cara de perro. Él viene y nos da la cara, porque el gobierno del estado no nos da la cara a nosotros. Hermano, por eso estamos aquí también. Hasta ahorita. ¿Cuántos pesos tenemos? Estamos cansados ya, no podemos entrar ni a pescar. Todas las semanas no podemos entrar a pescar ya. La solución de la máquina. Mañana es el pago de la explota de por ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero no podemos entrar a pescar. No, no, no. Pero la pedía se puede. No, no, no. Tiene todo eso. Aquí quedó la comisión. Ahí está. Ya ve. Se chinga el gobierno, el dinero. La máquina, la máquina se puede. Ya viene. Hay monos. Hay monos de venta. Viene vuestras ruedas tiene dos meses, señor. Los habitantes molestos al hablar con los funcionarios, les reclamaron la informalidad e indiferencia del gobierno estatal para atender la problemática en la laguna de Mitla, ya que es el lugar en el que pesca 90% de los que viven en las comunidades de Zacualpan, Cacalutla, Alcholoa, El Zapote, El Camalote, El Papayo, Cuatro Milpas, Llano Real y las colonias Vicente Guerrero y Cuauhtémoc. Al cierre de esta edición se mantenía el bloqueo carretero.